Hola gente, hoy les traigo una guía rápida para hacer el desafío de Krota en el fin de Krota dificultad 390. Para completar el desafío vamos a tener que vencer a Krota en un mínimo de 3 rondas con porta espadas diferentes. Al inicio tenemos que acercarnos al cristal para empezar el encuentro. Al romperse la barrera de los lados debemos eliminar a todos los enemigos. Especial cuidado con los caballeros porque tienen más vida. Cuando está limpio el cuarto salgan con mucho cuidado porque habrán caballeros a los costados disparando. En esta versión del encuentro tenemos disponible el cáliz de luz. Esto es una reliquia que al tomarla nos regenera la salud. Que vaya alguien al centro por el cáliz y que se lo pase al primer porta espadas. A continuación saldrá un caballero porta espadas que debemos eliminar para que el primero en subir la tome y se ponga en posición. Lo recomendado es subir y darle tres ataques pesados y luego devolverse a su posición donde no lo vea Krota cuando se levante. Después de una fase de daño saldrá un oversaw el cual todo el equipo excepto el porta espadas debe eliminar. Apenas el oversaw se elimine al porta espadas debe subir y pegar la Krota por una segunda vez. Para máximo daño mi equipo y yo hacemos dos rondas de golpes y una super justo después del sexto ataque fuerte. En este punto Krota debe tener de un 30 a 40% de vida menos. Al primer porta espadas se le desaparecerá la espada y debe devolverse el cristal mientras los demás destruyen el segundo oversaw. Cuando se destruye deben volver a entrar y esperar a que Krota se vuelva a mover para una segunda fase de daño. Acá es un buen momento para agarrar orbes y para regenerar salud con el cáliz. Recuerden que el cáliz es mejor si lo tiene el segundo porta espadas entonces que se le dé antes de salir. Cuando Krota se mueva al centro se hace lo mismo. Se mata al porta espadas de abajo, el guardián va por la espada y se pone en posición. Los guardianes le bajan el escudo a Krota y el segundo porta espadas sube y le ejecuta el combo de tres golpes fuertes y baja. Los otros guardianes eliminan el oversaw y le vuelven a disparar a Krota. Acá es importante ver la vida que tiene Krota porque si el segundo porta espadas logra bajarle la vida a Krota a un 15% empezará la fase de furia y no dejará de tirar oversaw, complicando la fase del tercer porta espadas guardián. Cuando Krota tenga un 30% de vida sigue el turno del tercer guardián porta espadas. Acá tenemos que hacer lo mismo. Lo único diferente es que se aparecerán dos ogros de vida amarilla que tenemos que matar rápidamente. Mi grupo y yo solemos utilizar las supers para eliminarlos rápido y nos devolvemos al cristal. Esto lo que hace es que Krota se vuelva a acomodar al centro y nos podemos enfocar únicamente en él. Apenas Krota vuelva al centro por una cuarta vez es cuando lo tenemos que matar. Acá es normal el proceso, se mata al porta espadas y el guardián sube su posición, se avisa y los demás disparan. El porta espadas ejecuta el combo de tres golpes fuertes y acá es cuando saldrá la furia. Los demás guardianes tienen que destruir el primer oversaw que tira Krota e inmediatamente volver a disparar a Krota para que el guardián lo mate de una vez por todas. Les aconsejo que se equipen lanzacohetes, específicamente Jalahorn o alguno que tenga misiles buscadores. También suele ser efectivo francotiradores para destruir los oversaw. Los warlocks pueden utilizar storm colors para limpiar el inicio o pueden usar song singers para resucitarse en el caso de que mueran por falta de calis. Los hunters pueden utilizar night stalker para de igual manera generar orbes al inicio del encuentro y para los ogros en la tercera fase de daño. Titanes pueden equipar defender para mantener a su equipo a salvo y para cubrir a los caballeros de las torres. Al vencerlos soltará el emblema del desafío, un arma legendaria y un monumento para las armaduras, además de tener un chance de que suelte un arma primaria adepta, las cuales tienen daño elemental. Cualquier pregunta o duda que tengan la pueden hacer a mi twitter que se los dejo en la descripción o en la sección de los comentarios de youtube. Mucha suerte en el desafío, espero que les haya sido de mucha ayuda de esta pequeña guía y eso sería todo por hoy. Chao.